Yo no sé, yo no sé qué es lo que tengo Para ser, para ser tan desgraciado Me he tomado, me he tomado más de tres militos de olor Y apenas, y apenas si estoy chispeado Me he tomado, me he tomado más de tres militos de olor Y apenas, y apenas si estoy chispeado Traigo otro litro de vino, dulce perino por caridad Quiero curarme el todo y de este modo olvidar Para olvidarme juro, yo no me apuro jamás Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Que no puedo, que no puedo caminar Pensarán, pensarán que estoy borracho Y ha de ser, y ha de ser debilidad Pensarán, pensarán que estoy borracho Y ha de ser, y ha de ser debilidad Traigo otro litro de vino, dulce perino por caridad Quiero curarme el todo y de este modo olvidar Vivan las buenas mozas, viva Mendoza y San Juan